¿Qué tal amigos de Radio y TVLAS.com? La Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador Capítulo Nueva York se honra en dar la bienvenida a nuestra asambleísta Jimena Peña, quien sacrificó los días de vacaciones que tuvo especialmente con esta época de carnavales para venir a enfrentarse a su comunidad. Pero dejemos que nos salude. Buenas noches, señora asambleísta. Muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y de manera especial a los que integran la Confederación de Periodistas Capítulo Nueva York. Así es, hemos venido acá y realmente es un sacrificio grande. A mí me gusta mucho estar en contacto con mi comunidad, estar cerca, poder compartir, dialogar con ellos. Más bien es una alegría, porque yo en Ecuador hubiera estado probablemente aburrida, pero acá me tienen ocupada, así es que lo hacemos con mucho compromiso, con mucho cariño, el poderles dar información y a su vez también poder recibir la información de ustedes. También nos acompaña Rosita Cali, miembro de la Confederación. Estamos de placer de tener a nuestra asambleísta, pues que ha venido a visitar, a agarrar informe a su comunidad. Así es, Rafael. Aquí estamos con TVLAS, presente siempre, dándole la bienvenida a todo ecuatoriano. Y qué mejor darle la bienvenida aquí a nuestra asambleísta Jimena Peña. Ella sabe que es parte de nuestra familia y pues la Confederación de Periodistas le agradece por esta entrevista. La invitación se hizo a la comunidad para el día de hoy y se trajo un representante del Gobierno Nacional para que pueda informar, para que pueda educar, para que pueda dar a conocer el proyecto de homenaje y el regreso a casa. La señorita Lisa, María Lisa Naranjo, pues explicó de una forma amplia sobre todos sus derechos, sobre todas las cosas que se va a llevar o se puede llevar a los ecuatorianos. Qué buena iniciativa. Estas son parte de las cosas que nuestra comunidad debe saberlo y lo sabe. Y creo que esta iniciativa suponemos de que viene por parte del asambleísta. Así es, dentro del trabajo que tenemos que realizar con la comunidad, sabemos que el trabajo de conexión de la comunidad migrante en el exterior es esencial. Y una entidad como la SENAE, la Secretaría Nacional de Aduanas, es precisamente clave para la comunidad. Porque desde que venimos, en primer lugar estamos enviando cosas, estamos enviando nuestros regalos a nuestros familiares, o estamos viajando continuamente al país, o también estamos planificando nuestro viaje de retorno a nuestro Ecuador. Sabemos que es un tema sensitivo, sabemos que es un tema que ha creado un poco de controversia, a pesar de ser un beneficio que demuestra la voluntad de compromiso que tiene nuestro presidente, nuestro proyecto político con la comunidad. Lamentablemente, a veces la falta de información ha hecho que este beneficio sea transversado, e incluso alguno de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas se sientan estafados. No porque no funcione el plan, no porque no sea un beneficio, sino más bien por la falta de información y a veces también, lamentablemente, por la actividad de ciertas personas inescrupulosas que lucran con las ilusiones, con el dinero de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Las instituciones nacen o crecen y se reproducen como siempre se manifiesta. ¿Cómo ha sido el flujo o cuál es el flujo de necesidad de ahora de los inmigrantes que están regresando? ¿Ha ido en progreso? ¿Se mantiene? ¿O qué ven ustedes que cada vez, en realidad, el regreso de los ecuatorianos es imperiosa y por eso es que se trae ahora más información hacia los Estados Unidos? Bueno, en realidad, la crisis financiera internacional sí motivó a muchos hermanos migrantes a retornar, no solamente de Estados Unidos y Canadá, también de España. La economía ahora, sobre todo en Estados Unidos, ha mejorado. Probablemente tengamos un flujo menor de hermanos migrantes. Sin embargo, es importante que los que decidan regresar, sean muchos o pocos, tengan la información directa de la institución. Y en ese sentido, es importante también que las diferentes instancias de gobierno vengan a visitar a la comunidad. De esa manera, palpen la necesidad y tengan ese contacto con nuestros hermanos y hermanas migrantes. Yo, como asambleísta, puedo ir, transmitir la necesidad, pero obviamente el hecho de que vengan de Ecuador a visitarnos y puedan tener ese diálogo con la comunidad, le da ya un sentido humanitario, un sentido de sensibilidad, que solamente lo podemos tener desde aquí, desde donde está nuestra comunidad en el exterior. Rosita, interesante. Yo creo que hemos sido parte de un diálogo amplio, transparente más que todo, y particularmente ese diálogo con la comunidad, con aquella gente necesitada. Por ejemplo, alguien decía dentro de esta charla, dentro de esta información, nos gustaría que involucre no el carro de lujo, sino los carros que se están necesitando en el campesinado, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión, Rosita? Pues, en verdad, como dice Jimena, la necesidad de los inmigrantes, la conocemos los inmigrantes acá. Entonces, cuando volvemos a nuestro país, quizás ellos están viendo claramente cuál es la necesidad. Por ejemplo, carros como para el campo, carros más fuertes, quizás el carro que se está llevando es un carro familiar, que es la posibilidad que tienen de llevar, pero qué bueno que surgen estas inquietudes, estas peticiones, y qué bueno poderle tener aquí al asambleísta que ha sido el contacto. Siempre dije yo que no hay nada como trabajar directamente con nuestra comunidad. Cuando trabajamos con nuestra comunidad, sabemos las necesidades, tanto de allá como de aquí. Así que yo creo que este es un buen proyecto porque lo convertimos en proyecto. El hecho de que vengan ministros, el hecho de que vengan mucha gente del Ecuador a palpar las necesidades de nosotros como inmigrantes, porque cuando volvemos también somos nuevas personas para allá. Entonces, qué bueno tener este contacto, qué bueno poder saber cuál es la necesidad. Y gracias por estar aquí. Efectivamente, yo creo que en este diálogo que tuvimos y que tuvieron todos con la comunidad, yo pienso que algo ya está rondando en su mente para llevar precisamente, porque lo ejemplar, como acaba de decir usted, ese diálogo. Para nosotros, no es que es la primera asambleísta, es la segunda asambleísta, pero que creo que está dando, marcando una diferencia de venir, dejar, como le decíamos hace un momento, de dejar sus vacaciones para venir hasta con su comunidad. O sea, en otras palabras, no quiere vacaciones, quiere seguir trabajando aquí. ¿Cuál ha sido ahora lo que más le ha llegado a su corazón, a lo mejor, como sugerencia al actual gobierno? Bueno, me llamó mucho la atención para nuestros hermanos migrantes que quieren retornar a la tierra, al trabajo de agricultura. Eso es importante porque sabemos que nuestro país está desarrollando una revolución agraria. Queremos explotar nuestra tierra, que podamos producir los alimentos para poder tener esa independencia alimentaria, que es importante que cada nación tenga. Yo creo que, si es que lo canalizamos así como un incentivo para que ese hermano migrante que tuvo que dejar lo querido, su tierra, sus cultivos, para venir a tener un capital y poder retornar al país, y si le podemos facilitar ese sueño, a lo mejor con una excepción especial, por su condición de agricultor, por su amor a la tierra, yo creo que por esa lucha vale la pena realizar. Así es que nos vamos con esa idea clara, en el corazón, en la mente, ojalá se pueda, digamos, pues, hacer una realidad, y así mismo también hacer un llamado a la comunidad. Muchas de las veces nosotros aspiramos a muchísimo y con todo el derecho, pero recordemos que es importante en este momento de transformación que vive el país tener una bandera nacional, y entonces tenemos de alguna manera que reconciliar todas las válidas necesidades que tenemos como migrantes con esa agenda nacional que necesitamos para que el Ecuador se acerque más al país que nosotros queremos. Entonces, vamos con ese consenso a realizar, sí, un trabajo, abogar por todas estas necesidades, pero también con esa invitación a todos trabajar por una agenda nacional que nos permita crear un Ecuador donde ya no tenga que emigrar un solo ecuatoriano más. Precisamente el 26 de enero, si la memoria no me traiciona, aquí se realizó otro foro. Allí se dio a conocer que a partir del 1 de febrero, el consulado general de Ecuador abría su página web al mundo para que precisamente el ecuatoriano que no puede venir pueda hacer sus trámites desde su casa quizá. Esa es la gran diferencia a la que ahora nosotros podemos decir que sucedió esta noche. La asambleísta Jimena Peña trajo también a una técnica para que pueda explicar diferentes aspectos dentro del reglamento del homenaje a casa para que sea de una manera técnica y de una manera clara explicada este gran servicio hacia los ecuatorianos. Así es. Nuevamente, es importante que a la comunidad les sirva la información de la fuente. En este caso, la Secretaría Nacional de Aduanas es la entidad que tiene todos los detalles, que maneja todo el tema. Es importante que vengan, llegan presencia y los ecuatorianos puedan tener información clara, directa de los funcionarios respectivos. Dentro de las actividades que ya son pocos días que le falta para retornar a su trabajo allá en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que más ha cumplido aquí? ¿Qué es lo que ha cumplido y qué es lo que le falta por cumplir? Bueno, estuvimos el fin de semana pasado en Toronto, Canadá. Recordemos que ya también hay una importante comunidad ecuatoriana que está trabajando con el liderazgo de nuestro asambleísta alterno, el padre Hernán Astudillo. Tuvimos una jornada de contacto con la comunidad. Realizamos una revisión de cuentas allá también. Bien, acá ya la habíamos hecho en noviembre, allá no había tenido la oportunidad de ir todavía, así es que dimos nuestra rendición de cuentas y a su vez también, obviamente, robustecimos esos vínculos de comunicación. Ayer estuvimos con un taller igual informativo similar al de hoy en Connecticut. El día sábado que viene lo vamos a tener también en Newark. Mañana a primera hora estamos saliendo de viaje a Houston, donde vamos a tener el primer contacto de un asambleísta con la comunidad ecuatoriana que vive en Houston. Vamos a participar de un taller de trabajo con los cónsules de frontera. Vamos a tener tres cónsules, el de Los Ángeles, el de Houston y el de Arizona, para conversar los temas de los consulados que están en esa parte sensible de la frontera, donde se dan casos de sensibilidad humanitaria, ya que muchos ecuatorianos que caen en la frontera, que están presos. Así es que queremos empaparnos un poco más de cuáles son las necesidades de estos consulados que ven probablemente día a día situaciones de vulnerabilidad de derechos de nuestros ecuatorianos. Vamos a reunirnos allá, vamos a hacer también una rendición de cuentas para que ya en Houston también sepan lo que estamos haciendo y a su vez también ver cómo podemos trabajar mejor para los ecuatorianos en Houston. Rosita, nos hemos encontrado con un asambleísta que sabe trabajar. Y cualquiera va a decir, es una propaganda del gobierno, no, no, no es propaganda, es una realidad. Yo creo que está dando su ejemplo. Y alguna vez me permití decir, o desde hace unos días decíamos precisamente, cada cuatro años nos toca pasar y dar rendición de cuentas, y lo está dando aquí Jimena prácticamente cada mes. Así mismo. Jimena yo creo que es un miembro de nuestra comunidad, pero una comunidad activa. Desde que ella está en su cargo, pues lo que ha hecho es involucrarse más con la comunidad. Hoy en día ella es una vocera, una vocera del conocimiento de los inmigrantes aquí porque vivió, porque palpó, porque sufrió. Y una de las cosas que tengo que mencionar, esta información que dio la señora Elisa, María Elisa, que es la vocera del ministro de Aduanas, es excelente, es excelente. Y así que nosotros como ecuatorianos creo que tenemos satisfacción. Satisfacción hasta el momento por su trabajo. Mientras más usted se involucre tanto con organizaciones de acá, de este país, y estemos en contacto y existamos gente como nosotros, líderes a nivel de los Estados Unidos, que vamos a estar ahí para apoyar las cosas buenas y las cosas no tan buenas, porque nada es perfecto. Solamente sabemos que estamos aquí y que estamos para trabajar juntos. Y a esto vamos a añadir que antes de regresar a su querida patria del Ecuador, porque parece que ya nos está traicionando, ahora está yendo para el Ecuador, la próxima semana ha anunciado, y esto quiero, este comunicado va precisamente a todos aquellos gestores culturales que el año pasado tuvimos unas cuantas jornadas para que precisamente la asambleísta tome estas inquietudes, también las lleva al Ecuador, y la próxima semana viene el ministro de Cultura. Así es, tenemos el agrado de tener al ministro de Cultura, Paco Velasco, aquí de visita a nuestra comunidad. Es importante también recalcar el esfuerzo que ha hecho el grupo musical Chota Madre para gestionar la donación de un tambor elaborado por un artesano nuestro del Valle del Chota para que sea donado acá en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y pues eso ha creado todo un ambiente coyuntural para la venida del ministro, que nosotros vamos a aprovechar también, por supuesto, para socializarle de manera directa al ministro las necesidades de nuestros gestores y actores culturales. Vamos a presentarle todo ese trabajo que realizamos aquí, como usted bien ha mencionado, en algunas jornadas de trabajo. Vamos a poder comunicarle a él directamente y, por supuesto, toda la comunidad está invitada y, es más, debería comprometerse a acompañarnos, porque estamos en una campaña de visibilización de nuestras necesidades, de nuestros actores culturales. Así es que si usted pinta, baila, canta, danza, debe venir. Y si usted no es cantante, bueno, yo soy de Cuenca, canto, pero no en tono, pero si usted no pinta, no canta igual, venga, apoyémosle en este esfuerzo a nuestros hermanos gestores culturales. Interesantísimo. Están todos cordialmente invitados. Yo creo que la mejor manera de proyectar la imagen de un buen ecuatoriano, de ese ecuatoriano que vino acá a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, somos gente que mantenemos nuestra cultura y hacemos proyectos y realizaciones bien positivas. Muchísimas gracias, asambleístas. Si es que hay una parte final, pues encantado y siempre habrá una nueva oportunidad para estar en el diálogo con nuestra comunidad. Agradecerle la presencia a usted como medio de comunicación, a Rosita también como líder comunitaria, por acompañar este trabajo en equipo que tenemos que realizar toda la comunidad. Así es que agradecerles y reiterarles ese compromiso cariñoso, fuerte, para seguir trabajando por ustedes, mis compatriotas migrantes. Muchísimas gracias. Ya regresamos.